Y AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY. VAMOS A RECIBIRLO CON ESTA CITA DEL HUMORISTA Y ESCRITOR ARGENTINO, ROBERTO FONTANAROSA, QUE DICE, LA PERFECCIÓN ES OBSESIVA Y ESO ES UN DEFECTO. QUE PASEN LOS LITIGANTES. NO ME IMPORTA LO FÍSICO, NO ME IMPORTA TUS LLANTITAS NI TU GORDURITA, LO QUE ME IMPORTA ES NUESTRA RELACIÓN. A ESTAS ALTURAS DE MI VIDA, MIS PRIORIDADES HAN CAMBIADO. LO ÚNICO QUE YO NECESITO ES QUE ÉL ME ENTIENDA. MUY BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. JORGE, USTED ES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ, DOCTORA. PUES, QUÉN ES CRISTINA, TU ESPOSA? MI ESPOSA. TU ESPOSA. EXPLÍCAME POR QUÉ ESTÁS DEMANDANDO A TU ESPOSA CRISTINA Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA. DOCTORA, YO ESTOY DEMANDANDO A MI ESPOSA CRISTINA PORQUE ÚLTIMAMENTE HA DESATENDIDO SUS COMPROMISOS DE MATRIMONIO. Y ESO INCLUYE EL SEXO. ¿HACE CUÁNDO ESTÁN CASADOS? TENEMOS DE RELACIÓN CINCO AÑOS Y CUATRO AÑOS Y MEDIO DE MATRIMONIO. OK. ENTONCES, ELLA VA AL GIGNASIO. LO CUAL ES NORMAL. PERO YO LA HE VISTO HABLANDO CON NOMBRES, DOCTORA. PERO POR SI FUERA POCO, TAMBIÉN CON MUJERES. Y ESO ME PREOCUPA. ES NORMAL, SON MIS COMPAÑEROS. O sea, ESO JUNTO CON EL PROBLEMA QUE ESTÁN TENIENDO DE LA DESATENCIÓN DE ELLA, TE PREOCUPA. PORQUE SI ESTUVIERA HABLANDO CON MILES DE PERSONAS, PERO TUVIERA UNA RELACIÓN AMOROSA CONTIGO, Y ÍNTIMA Y SATISFACTORIA, TÚ NO TUVIERAS PROBLEMA DE QUE ELLA ESTUVIERA HABLANDO CON OTRA GENTE, ¿NO? SON SOLAMENTE COMPAÑEROS DE ENERMINADOS. EFECTIVAMENTE, EFECTIVAMENTE, DOCTORA. YO A MI ESPOSA, YO LA AMO, DOCTORA. YO NO QUIERO PERDERLA, DE VERAS. ¿HACE CUANTO QUE NO TIENEN RELACIONES ÍNTIMAS? ME DA PENA DECIRLO, PERO YA NI ME ACUERDO, SON COMO CUATRO MESES O CINCO MESES PROBABLEMENTE. OK. Y CUANDO TÚ LE PREGUNTAS QUÉ TE PASA MI VIDA, QUÉ ESTÁ PASANDO, POR QUÉ NO QUIERES, QUÉ TE DICE? QUÍTATE, ME DICE. QUÍTATE. ESTOY CANSADA, TRABAJO, WEA GIMNASIO. BUENO, ENTONCES, OK. ¿QUÉ ES LO QUE TÚ QUIERES HACER, ENTONCES? DOCTORA, YO VIENE A PEDIRLE LA AYUDA A USTED. YO HICE UN CONTRATO. UN CONTRATO. Y ESTE CONTRATO DICE, EXPLICA, ESTÁ HECHO POR MÍ. A VER, DAMELO. PORQUE NO HAY MEJOR EVIDENCIA QUE LA MISMA EVIDENCIA. ES DONDE DICE QUE YO QUIERO TENER RELACIONES CON MI ESPOSA MÍNIMO TRES VECES POR SEMANA. ÓRALE. UN CONTRATO. ÓRALE. ¿DÓNDE SE HA ESCUCHADO ESO? YO, CRISTINA, ME COMPROMETO HOY EN ESTE LUGAR A SOSTENER ILDEFINIDAMENTE RELACIONES SEXUALES CON MI MARIDO JORGE. ES ABSURDO, ESTÁN CASADOS. EXACTAMENTE, DOCTORA. Y ÉL QUIERE QUE YA LE FIRME CONTRATO QUE FIRMO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÉ NEGARME A REALIZAR DICHO ACTO. EL HOMBRE ESTÁ DESESPERADO, SEÑORES. ESTÁ DESESPERADO, JORGE. ESTÁ DESESPERADO, Y PARECE QUE ES COMO QUE FUERA CHISTE, PERO NO ES UN CHISTE. DÉJEME EXPLICARLE LO QUE PASÓ. MI ESPOSA, CUANDO NOS CASAMOS, ERA GORDITA. Y POR AHÍ TRAJE UNAS FOTOS PARA MOSTRARLES. A VELA, SEÑOR DIRECTOR. OK. PERO A MÍ NO ME IMPORTABA ESO, DOCTORA. YO QUERÍA A MI MUJER COMO ESTABA. YO ME ENAMORÉ DE ELLA, DE SU CORAZÓN. ESTO FUE CUANDO EMPEZÓ A BAJAR DE PESO, ME IMAGINO YO. BUENO, ESO YA CUANDO EMPEZÓ DE LA OXESIÓN QUE ELLA TENÍA CUANDO EMPEZÓ A BAJAR DE PESO. NO ES OXESIÓN. PERO ELLA ERA GORDITA. YO ASÍ QUERÍA A MI ESPOSA. ASÍ ME FIJÉ EN ELLA Y ASÍ LA QUISE Y LA QUIERO Y LA QUEDRÉ PARA SIEMPRE. ¿Y A RAÍS DE QUÉ COMENZÓ TODA ESTA OBSESIÓN CON LA PÉRDIDA DE PESO Y TODO ESO? BUENO, MIRE, TIEMPO DESPUÉS DE CASADOS, COMO A LOS DOS AÑOS, LLEGARON UNOS FAMILIARES DE ELLA, UNA TÍA Y UNA PRIMA. AHÍ, SEÑOR, AHÍ EMPEZÓ LOS PROBLEMAS, ESTAS URRACAS, POR NO DECIRLE... ELLAS ME ABRIERON LOS OJOS. PORQUE, ¿QUÉ? LE DECÍAN GORDA Y LE DECÍAN COSA. LE DIJERON, ¿CÓMO PUEDE SER QUE ESTA MUJER TAN JOVEN Y TAN BONITA... HAÍA ENGORDADO TANTO? ME MOTIVARON. PARECE VACA. ME AYUDARON A SALIR ADELANTE, PARA YO MIRAR QUE ESTABA MAL. ELLA EMPEZÓ A HACER ADDOMINALES, EMPEZÓ A IR AL ESPEJO Y SE MIRABA ESAS GORDITAS, ESAS LONJITAS AQUÍ... BUENO, NO ERAN LONJITAS, ERAN LLANTITAS, YO LE DECÍA LLANTITAS, MI AMOR, Y SE COMPRÓ PESAS. BUENO, DIARIO, YO VÍA QUE SE PESABA, IBA AL ESPEJO, SE VÍA OBSESIONADO. NO ERA OBSESIONADO, SIMPLEMENTE NECESITABA VER QUE YO IBA PROGRESANDO EN MI RUTINA PARA BAJAR MI PESO. DIME ALGO, TÚ TIENES ALGUNA EVIDENCIA DE QUE ELLA ESTÁ CON OTRA PERSONA, PERO YO ENTIENDO QUE TÚ PUEDAS PENSAR QUE ELLA TIENEN INTERÉS CON OTRA PERSONA, POR ESO NO TIENE INTERÉS CONTIGO, POR ESO ES LÓGICO. BUENO, MIRE, LLEGABA DEL GIMNASIO, COMO LE DIGO, EN LA MAÑANA, EN LA TARDE, A DORMIR. UN DÍA ME FUI A BUSCARLA A SU TRABAJO. LLEGO AL TRABAJO Y LE PREGUNTO A UNA MUCHACHE QUE ESTABA AHÍ, QUE DÓNDE ESTABA CHRISTI. DICE, CHRISTI, ELLA TIENE TIEMPO YENDO A MEDIO DÍA AL GIMNASIO. LE DIGO, ¿CÓMO? EN LA MAÑANA, EN LA NOCHE, CUANDO YO SABÍA Y APARTE A MEDIO DÍA. BUENO, AGARRO Y ME VOY AL GIMNASIO. AGARRO Y ME VOY AL GIMNASIO. LLEGANDO ALLÁ, NO LA VEO QUE SE ESTÁ DANDO MASAJITOS CON UNA MUCHACHA. NO SON MASAJES. Y LUEGO CON OTRO TIPO BIEN ROBUSTO. ES QUE SI TÚ FUERAS AL GIMNASIO, TÚ ENTENDIERAS. POR FAVOR. TIENE FOTOS DE ESO QUE ME ESTÁS CONTANDO? TENGO FOTOS. AJA. A VER, SEÑOR DIRECTOR. SI SE LAS TRAJE POR A MOSTRARLAS, NO SÉ SI LAS VENAN A MOSTRAR. AJA. ESTA QUIÉN ES? ESA ES LA MUCHACHA QUE LE DIGO, LA MUCOSA QUE SE ESTABA... QUE ES MI COMPAÑERA DE EJERCICIO, PREA GIMNASIO. BUENO, PERO AQUÍ NO HAY NADA, AHÍ NO HAY NADA QUE IMPLICA NADA. SOLAMENTE SU CABEZA QUE TIENE HISTORIAS DEL MISMO. NO ES VERDAD, NO ES VERDAD. NO SÉ, LAS FOTOS NO LAS TRAJERON, NO LAS ENSEÑARON, PERDÓN, PERO YO TRAJE LAS FOTOS DONDE HAY EVIDENCIA QUE ENTRE ELLAS DOS SE ESTÁN DANDO MASAJES CON EL TIPO TAMBIÉN. NO ES CIERTO. ESO ME DA CELOS. ¿YO QUÉ VOY A PENSAR? YO DIGO, BUENO, POR ESO NO QUIERE TENER RELACIONES CONMIGO. SEGURAMENTE ESTÁ CON... Y AHÍ ESTABAN DESNUDAS. ESTABAN DESNUDAS. SOLAMENTE ESTÁBAMOS COMANDO UNA FOTO. SABEN QUE FUE LO PEOR. QUE SE ESTABAN HACIENDO UN SELFIE DESNUDAS. ES PARA YO PODER VER CÓMO ES QUE VA PROGRESANDO MI CUERPO. PARA ESO TE TIENES QUE TOMAR UNA FOTO, NO DEPUÉS MIRAR Frente DE UN ESPEJO. SI QUIERA HUBIERA SIDO PRIVADO, PERO LAS PONEN EN REDES SOCIALES, DOCTORA. OK, ENTONCES, TÚ PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA DE INTIMIDAD QUE TIENES EN TU RELACIÓN, QUIERES QUE TU ESPOSA SE COMPROMETA A FIRMAR ESTE CONTRATO Y LO CUMPLA. Y TENGA SESO CONTIGO POR LO MENOS TRES VECES A LA SEMANA. PRECISAMENTE. ESA ES LA SOLUCIÓN. PERFECTO. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA. CRISTINA, RESPONDES A LA DEMANDA. ¿ALGUIEN TIENE TESTIGOS? SÍ, YO TENGO. PERFECTO. Y VEMOS A TU TESTIGO Y VEMOS QUÉ SOLUCIÓN LE DAMOS A ESTE CASO. REGRESAMOS ENSEGUITA. REGRESAMOS ENSEGUITA. ¿CUÁNDO VAS A TENER SEXO CON ÉL? HACE CUATRO MESES QUE NO TIENES. ES QUE NO TIENES? CASO CERRADO... SI TÚ ESTA TRISTE Y ACONGOJADO... EN DERECHITO A CASO CERRADO... NO ME POR LA INTERSEGUA. A MI ME SEMI. EN CASO CERRADO, PROBLEMOS ARREGLADOS... HE DICHO...